Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? El 21 de octubre, nuestra Madre Iglesia celebra la memoria de la Santa Madre Laura Montoya, una antioqueña de nuestra patria, Colombia, y el Evangelio nos hace una invitación a encender la llama del amor de Dios en todos los corazones. Entonces, es la tarea de prender fuego en el mundo. Consiste en anunciar a Cristo luz del mundo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo. ¿Y qué angustia hasta que se cumpla? ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra la madre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Un feliz jueves para todos. Hoy oramos al Señor para que envíe operarios a esta mies abundante, que suscite muchos misioneros en este mes de las misiones, que consagren su vida al servicio del anuncio del reino de Dios. Señor Jesús, se los he hecho en mención. Les he dicho ya, la principal obra de caridad que puede hacer un creyente es anunciar el Evangelio. Nosotros podemos ocuparnos de los pobres, darles techo, darles comida, darles vestido, encargarnos de los enfermitos, en fin. Pero lo que más y mejor puede hacer un creyente es entregar a Jesucristo, dar a Jesucristo, comunicar a Jesucristo, transmitir la buena noticia de Dios. Por eso es tan importante pedirle al Señor que nos ayude y nos bendiga para no tener miedo, para ser valientes y para meter fuego. El fuego, el fuego es esa llama de espíritu que necesita el mundo de hoy. El Señor nos ha invitado a encender la llama del amor de Dios en todos los corazones. Hay muchos corazones apagados. Quiero que haya fuego, decía Jesús, y encenderlo prontamente, una iglesia dinámica, una iglesia misionera, una iglesia que sale, una iglesia en salida, para que el Evangelio llegue al corazón de muchas personas. Roguémosle al Señor que nos ayude y nos bendiga. Amén. Amado Señor Jesús, permíteme examinar las luces y sombras de mi vida, y te pido el fuego del Espíritu Santo que purifique mi mente y haga brillar el oro que has puesto en mi alma. Amén. Saludo fraternal para nuestro Obispo Julio Hernando y todos los sacerdotes de nuestra querida diócesis de Garagua. Feliz Jueves para todos.